¿Qué eficiencia? Pues aquí los organizadores se dieron cuenta de mi emoción infantil y permitieron que utilice la rampa. Hay una pista de... Cuatro metros. Para niños de... Niños de cuatro a ocho años. ¿Y la otra? De seis metros, de nueve a trece. Podría decir que me siento identificada con los asistentes a esta rampa. Hay puros niños chiquitos. Soy la más grande y la más miedosa. No pasa nada, no es la canción. Pura adrenalina. Aventura real. Ay, ¿por qué? ¡Guau! Gracias. Solo se puede una vez. Para más tendría que formarme de nuevo. Esto es adictivo, ¿eh? Ya me quiero volver a subir. Suerte la mía. No soy la única que se emociona con estas actividades. ¿Cuántas veces te has subido? Como cinco. ¿Ya cinco? O sea, ya doy niñas. ¿No? ¿Todavía no? ¿Y te da miedo? Sí te da miedo, pero aún así te subes. A ver, ustedes están muy contentos. Cuéntenme, ¿qué se sintió? Díganos tres, a ver. ¡Chido! ¡Chido! Dice chido. Ya una vez envuelta en las actividades relacionadas con nieve, quiero averiguar qué más hay en el Zócalo. Pues con tanta gente no se puede perder la oportunidad de dar rienda suelta a la creatividad para hacer un poco de ganancia. ¡Chido! Vamos a ver qué dice. Dice, en tu trabajo te ocurrirán cosas positivas que te darán más ánimo para seguir esforzándote. Pues este es mi trabajo, ¿eh? Y esto es algo positivo, así que creo que ya se cumplió con este día. Todo en este día está pintando muy bien. Por eso es tiempo de volver a la pista y averiguar cuál es la sorpresa que nos tienen por allá. Un espectáculo hecho y derecho. No todo es diversión sin control o contenido. También la pista sirve para realizar eventos culturales, obras que no siempre pueden ser vistas. Así que en este caso, la entrada a este evento es gratuita. En este momento se está llevando a cabo un clásico de clásicos, El Cascanueces y Sobrehielo. El ballet del Cascanueces es un clásico que se desarrolla en Navidad, ya que la historia trata de un cascanueces en forma de soldado que dan como regalo navideño a una niña. Y a partir de esto, ella imagina todo un mundo de fantasía con el soldadito como protagonista. Este ballet es interpretado por la Compañía Estatal de Ballet Sobrehielo de San Petersburgo, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Ciudad de México. Y es la primera vez que en nuestro país se presenta una obra de ballet con música en vivo sobre hielo y al aire libre. Esto está a reventar. El escenario luce espectacular, los vestuarios, la iluminación, la orquesta en vivo, la música es preciosa y el zócalo, ¿qué puedo decir? El zócalo se ve divino. Terminó la obra y a mí no me queda más que ir a descansar. A mi casa, por supuesto, pues esta vez no tengo que llegar a algún hotel y volver mañana para ahora sí ser yo la que patine. A ver si aprendí algo de estas bailarinas patinadoras. Hoy sí es posible entrar a la pista. A ver qué tal. Espero que no sea la venganza de muchos para reírse de mí. Hasta para esto aquí hay ayuda, para que todo salga bien. Contrato de reina me encamino hacia la acción. Momento de lucirme con mis conocimientos exclusivos de patinaje artístico. ¿Qué más quieres que haga? ¿Una piruette? ¿Un salto? ¿Qué dices? ¿Mi rutina? Ok, voy. Hasta los más pequeños pueden aprender en esta pista. Ya suéltate, ya casi, ya casi estás. Pues parece que cubrimos las actividades del Zócalo, pero no es todo lo que hay en esta ciudad tan diversa si aún falta la decoración hogareña. Lo primero que tengo que hacer para dejar mi casa como todo un motivo de la festividad es conseguir un pino. ¡Fácil! ¡Vámonos para el ajuste! ¡Fácil! 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 Gracias por ver el video.